Presenta Alimentos Las Acacias para su nueva pasta de maíz, sin gluten. Las Acacias, tu vida más rica y más fácil. ¡Ahhh! Era obvio que le iba a pasar. ¡No! Era obvio. ¡No jodemos! ¡Ay! ¡Oh! Lo que pasa es que la ética la medís vos con tu vara y yo con la mía. Ahora que en este caso coincido. Y entonces decíslo. Si tú te desnudas ahora y te pones a masturbar encima de esta mesa, esa. ¡Contento! Si tú te desnudas ahora y te pones a masturbar encima de esta mesa, tu ética capaz que estaría bien, pero te van a decir que está mal. Pues hacemos unas pajillas. No, saltaría el rating. Siempre. Gracias por confiarme. Igual no tengan efectiva, no lo vamos a hacer. ¡Ahhh! ¡Adelante, adelante! Algo anda mal. Es bueno. Algo anda mal. Es un momento, pregunto. Es un momento de rema-rema en el deporte en general. Dale, yo pongo el chip. Hola. Yo te escucho. Atento. Atento Méndez Piana. ¡Ahhh! ¡Tipulado! ¡Oh, no! Perfecto. Quedate tranquilo, Fernando, que no te atan ninguno los dos. Te te quedo sin pila. ¡Ja! Mirá que no tocas. Gracias a vos. Gracias, Fede. Un placer. Vamos arriba. Vista. ¿Y? ¿Y? ¡Y! ¿Y? ¡Y! 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 ¡yin! que hacer algo un saludo a néstor y carmen del cerro que dicen que no salió el sonido no por eso es que vamos a hacer el tema de vuelta tuvimos ahí un tema técnico con la consola y lamentablemente creo que esto va a terminar mal llega a la columna de deportes a ponerte cómodo de la mano de martín franco para 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 no hables todavía no le sabía yo solo te quiero decir una cosa no hables todavía porque nos darte la oportunidad para que puedas este para que puedas defenderte martú antes de decir que yo voy a ir y voy a estar ahí y mira un día fatídico materia de sonido tiene usted algo que decir y parece que se ha bebido algo anoche la otra vuelta incluso cuando estuvo mario carrero acá era del apodo que les había puesto pablo stramín al dúo también les decía ahí vienen los laburá carneros en este caso hoy viene laburá a hacer el programa de la mañana perdón pero lo tenía ahí perdón lo anunciábamos en titular en la sede de la central de trabajadores del pib cnt justamente el tema fue la situación de los ahora refugiados en nuestro país bueno las disculpas del caso bien muchísimas gracias georgina brindando su completo reporte si no tienen más preguntas desde allí gracias 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 muy hablables más adelante vamos a tener imágenes del de la sede del pizza más adelante vamos a tener imágenes de la carta y ahora con que nos vamos y ahora sí que esta noche se presenta en la cita rosa hasta mañana que pasen muy bien nada pero hoy tenemos los aves en lo sabe con la sofía y élいきます regalando plata y además para arrancar tenemos el... abracadabra y abre cadabra tenemos el... abracadabra y abre cadabra cámarakadabra ¿cómo? ¿como? ¿y me parejo mas usar a jimene com esas cosas? vergüenza, que sí, no te crees que siento murales medio ambiente Lugosidad abundante y lluvias Pero escasas y dispersas Acá, Pocota, allá, Cuchota Viento del noreste Al sureste Acá, Pocota, allá, Cuchota A ver si algo fue Siguiente, 72 horas Se me chimpoteó Es que fue sin querer queriendo Gracias por ver el video